hola mis amigos y aficionados a las orquídeas tengan ustedes un muy cordial saludo en este vídeo vamos a cultivar una orquídea de esas que son especies prácticamente desconocidas se trata de una orquídea del género crozoglosa este es un género con unas 23 especies de plantas que son en su mayoría terrestres aunque hay algunas epífitas esta planta que estamos viendo la tenía en otra canasta y ella tiene la tendencia a salirse de la canasta porque tiene un crecimiento prácticamente monopodial monopodial quiere decir que crece derecha una sola vara muy similar al crecimiento de las orquídeas bandas pero la parte posterior la parte trasera va muriendo entonces eso es lo que hay que ir recortando cada cierto tiempo esta es una orquídea de esas que ustedes muchos en su vida jamás habían escuchado nombrar y es que realmente es una orquídea muy difícil de cultivar muy difícil de hallar incluso en la naturaleza muy pocas personas poseen una planta de estas entre otras cosas porque no es de gran interés comercial es una planta de clima muy frío vive sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar en bosque de niebla bajo los árboles no le gusta el sol directo vive entre capote es decir el capote llamamos las hojas en descomposición troncos viejos que están en descomposición es decir material vegetal en descomposición para cultivar esta hay varias formas me encanta esta canasta porque puedo controlar muy bien la humedad le colocó este musgo porque actúa como una esponja natural y es que ella en la naturaleza permanece prácticamente todo el tiempo sus raíces húmedas más no encharcadas recuerden que vive en bosque de niebla y estas canastas son ideales para ese propósito porque a la adicionales este musgo sus raíces tienen prácticamente la humedad que necesitan sin estar en encharcadas entonces no hay peligro de pudrición este género fue conformado por especies que estaban clasificadas entre malaxis y liparis de ahí surgió el género crozoglosa la inflorescencia de este género es en espiga erecta con muchas flores muy pequeñas pero muy bien definidas en cuanto a su forma tiene sus pétalos y sépalos muy bien diferenciados muy bien definidos el color va del verde al amarillo son plantas solamente de colección porque no tienen valor comercial por una parte y por otra parte son muy difíciles de encontrar en la naturaleza adicional a esto son plantas bien delicadas a las que hay que brindarles unas condiciones muy especiales estar pendientes de ellas en todo momento porque son de mucha humedad y bastante sombra pero son plantas muy florecedoras y muy llamativas en ese sentido bueno mis amigos acá les traje una especie nueva que quizás no conocían deseo que se sirva para que enriquezcan sus conocimientos de estas especies muchas gracias nos veremos en una próxima ocasión y recuerden que si algún día tienen una crozoglosa ya más o menos no saben cómo cultivarlas hasta una próxima ocasión y muchas gracias